Llegaste a mi vida sin pena, con prisa, yo cargaba la espada en la espalda Dijiste, bonita, ya no tengas miedo, yo solo quiero hacerte bien No sabía amar, creí que no debía dar Todo sin antes esperar, que hicieras magia, fuego, de algún modo Siempre buscaste la cura para este roto corazón Fuiste, la lluvia en la mañana, en días tristes Aguantaste con tu boca mi dolor Y nunca dije nada Quederte fue fácil, quererte tan malo, que difícil fue dejarte atrás Me fui de tu vida dejando una herida, yo no te quise lastimar Yo no sabía amar, creí que no debía dar Todo sin antes esperar, que hicieras magia, fuego, de algún modo Siempre buscaste la cura para este roto corazón Fuiste, la lluvia en la mañana, en días tristes Aguantaste con tu boca mi dolor Y nunca dije nada No sabía amar, creí que no debía dar